Hola bro, un saludo y sí y no, ¿vale? Lo he dicho muchas veces aquí, las bebidas energéticas de por sí sí son malas cuando te excedes, cuando se convierte en una adicción muy grande y así, ¿no? O las consumes de manera muy desmoderada, pues ahí sí te pueden afectar. También son para darte energía, más energía, entonces si una persona toma bebidas energéticas y no se mueve, así sea irse a caminar, trabajar, hacer ejercicio, lo que sea, si nada más consume bebidas energéticas y no hace deporte, obviamente se va a enfermar, obviamente le va a hacer más rápido daño, entonces pues eso no es tanto problema de las bebidas energéticas, también es responsabilidad de las personas. Si una persona no se cuida físicamente, su salud, etc., pues es obvio que incluso si no son bebidas energéticas puede ser una Coca-Cola, puede ser harina, puede ser comida chatarra, entre otros. Si no tiene actividad física, si no tiene una buena calidad, bueno, calidad de salud y todo eso y, pues, ¿me entienden, no? Obviamente les va a hacer daño ese tipo de cosas, así sean vegetales o carne, si no haces nada, se te va acumulando en el cuerpo, se te va acumulando en el cuerpo y el cuerpo al no sacarlo, al no aprovecharlo, te va a hacer daño y, pues, después le vas a estar echando la culpa a marcas o a productos o así cuando el principal responsable de tu propia salud, de tu propio bienestar eres tú mismo y no de otras personas y no de las marcas o de dueños o de lo que sea, ¿no? Los principales responsables de cosas positivas, cosas negativas, somos nosotros mismos con las cosas que hacemos y no otras terceras personas, ¿va? Un saludo y nada. Hasta luego.